Y ahí te va mi compa Joel Flores Para el compito Luis Enrique Flores Y hasta el coigoyal de las flores Para el señor Nicolás Mendoza Y hasta el coigoyal de las flores 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 Y ahí te va mi compa Vení, vení, vayán Y puro sochiquilanzada, valiente Uy, uy, uy Y hasta el coigoyal de las flores Y yo que ven, también se va yo, soy llorada con la lucha Y yo que ven, salvo yo, salvo yo, soy yo ingresa lucha Y saludos a mi compa Israel Jiménez, hasta mañana, primo Y saludos a mi compa Israel Jiménez, hasta mañana, primero